Se quedan Brandon Ayuk y Vivo Samuel. Contrario a todas las versiones, los 49ers mantienen a ambos receptores y sumado a la generación de novatos que tomaron en el draft, ahora lucen con un grupo de backfield y receptores absolutamente espectacular. La duda es si Brandon Ayuk generará conflictos o divisiones o incluso si se negará a reportarse a los entrenamientos al estar molesto por no tener la renovación deseada. Lo cierto es que hubo acercamientos, hubo ofertas, pero San Francisco o no recibió el pago esperado o simplemente se negó a tomarlas. Hoy, Diva Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, Johan Jennings y los novatos Ricky Pershaw, Jacob Cowan y el corredor Isav Guerrendo ofrecen un grupo vasto, diverso y tremendamente veloz. Hoy, sin duda, los 49ers poseen el backfield y receptores de mayor talento, mayor profundidad y mayor velocidad en la NFL. La pregunta es si esta maravilla prevalecerá o en algún momento estallará en conflictos y divisiones. Por Brandon Ayuk, en otros frentes, Joe Burrow hace su reaparición en Cincinnati por primera vez. Desde noviembre aparece lanzando el balón y en Miami dan la bienvenida a Odell Beckham Jr. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Feliz, encantado de estar con ustedes un día más, porque tenemos nutrida información. No tengan dudas. A ver, creo que les fallé. Antes del draft, insistentemente les dije, San Francisco va a cambiar a Brandon Ayuk. Tengo la certeza de que lo va a cambiar. Suena Búfalo, suena Pittsburgh, se va Brandon Ayuk. Y de última hora, el rumor decía, se va Brandon Ayuk o Divo Samuel. Uno de los dos se va a ir. Y de pronto decían, parece que es Divo el que se va a ir. Y el rumor creció y creció y llegó el draft. Ni Ayuk ni Divo fueron negociados. El mejor insider de la NFL reporta que sí hubo acercamientos. Simplemente, San Francisco no hizo el cambio. No sabemos si no le ofrecieron el pago que deseaba o simplemente no quiso deshacerse de ninguno de ellos. No hay duda que los Niners están jugando con pólvora. Porque Brandon Ayuk no se toca el corazón para usar las redes sociales y criticar al equipo. Bueno, empezó por darle un follow, dejar de seguir al propio equipo. Así se aventó Brandon Ayuk. Y después, el día del draft, cuando San Francisco reclutó a Ricky Perschel de Florida, el jugador le mandó un mensaje de texto al coach Kyle Shanahan y al general manager Johnny Lynch. Y en inglés les puso, far pick, can lie. Traduciendo literalmente sería como selección que quema, no puedo mentir. Pero ya traduciéndolo al verbo mexicano, diríamos en México, ¡eso calienta! Así le habló Brandon Ayuk a su coach y a su general manager. Sin embargo, no dieron el paso. Se mantuvieron. Y Brandon Ayuk continúa en los 49ers. Y aquí hay dos vertientes. La financiera que conlleva el manejo de vestidor, el manejo interno del equipo. Y la deportiva. Porque en términos legales, Brandon Ayuk está firmado. Y tiene que jugar, punto. Y va a cobrar 14 millones de dólares. Que no es poca lana, ¿verdad? Sin embargo, para la clase elite que posee, y con un compañero al lado llamado Divo Samuel, el valor de Brandon Ayuk es el doble. Él estará jugando, si es que juega, a 14 millones de dólares, sabiendo que tiene que cobrar 28 a 30 millones por temporada. Y eso enciende las alertas. Porque a mí no me sorprendería. Vaya, yo apostaría a que Brandon Ayuk va a decir, no voy a entrenar. ¿Saben por qué? Porque eso hizo Divo Samuel. A Divo Samuel en el 2022 le renovaron el contrato cuando tenía contrato firmado por un año más. Y se lo renovaron porque dijo, ¿cómo ven que no juego si no me dan más lana? Y San Francisco se la dio. Y ese mal ejemplo pasa en toda la NFL, en todos lados. Entonces, a mí me parece casi increíble, me parece inocente pensar que Brandon Ayuk sí va a reportarse a entrenar, que va a entrenar al 100%, teniendo la mitad del sueldo que realmente debería estar cobrando. Pero bueno, ese es el tema financiero que, como les dije, conlleva un escenario legal. Porque obviamente, cuando San Francisco recluta a Ricky Persho, se calienta a Brandon Ayuk, porque es muy fácil interpretar que, mira, Brandon Ayuk, estoy tomando un receptor en primera ronda, súper talentoso, porque cuando tú armes tu pancho, él va a entrar a jugar, ¿eh? Y entonces, ni te voy a dar la lana y le vas a dejar tu espacio a otro. Y por eso, Brandon Ayuk se calentó y le mandó ese mensaje de texto que después se hizo público a su general manager y a su coach. Miren, amigos, primero permítanme hablar de lo deportivo. Lo que tiene hoy San Francisco es una joya, de verdad. Debo, Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, Johan Jennings y esta generación de novatos, Ricky Persho, Jake Cowen y Isaac Gerrendo. Amigos, Ricky Persho es absolutamente espectacular. Es un slot que puede alargar mucho el campo. Miren, el slot es el receptor que se coloca pegado al tackle, muy interno en el campo de juego. Normalmente, esos jugadores no tienen un promedio muy largo de yardas por recepción, porque están atacando una zona de mucho tráfico y difícilmente generan jugadas grandes. Sin embargo, Ricky Persho llega a San Francisco con 14.8 yardas por recepción en su última temporada en Florida y el año antepasado, el 2022, 19.7 yardas. A ver, en las últimas dos temporadas de Ricky Persho en Florida, capturó 99 pases para 1,630 yardas, 9 touchdowns y promedió entre las dos temporadas 17.1 yardas por recepción. ¿Ustedes creen que no son números que entusiasman a Brock Purdy, Kyle Shanahan, Johnny Lynch y compañía? Pero eso no es todo. Poco se ha hablado del otro receptor. El que tomó San Francisco en la quinta, sexta ronda de draft, no recuerdo cuál de ellas, Jacob Cowen. A ver, Jacob Cowen es pequeñito, mide 1,73 m en Arizona, pero es incluso más rápido que Ricky Persho. En las evaluaciones previas al draft, corrió las 40 yardas en menos de 4.40, en 4.38 y su producción es muy buena. La temporada pasada en Arizona capturó 89 pases y la antepasada, 85, tiene 174 recepciones en dos temporadas. El yardaje fue 868 yardas, temporada anterior, 1,034 la del 2022. Es un receptor de casi 1,900 yardas, de casi 200 recepciones, con velocidad de 4.38. Entonces, amigos, San Francisco claramente se está preparando para que algo pueda ocurrir con Divo y Ayuk. Ahora, le han jugado muy bien las cartas a Brandon Ayuk, porque si Ayuk hace su drama, ahí están los reemplazos. Ni va a cobrar su dinero. De hecho, perdería dinero si se niega a entrenar. Y ahí están los suplentes, los relevos, listos de manera inmediata. Entonces, Ayuk no tiene otra. El tema pasa por el carácter. ¿Para qué lo quieres? Enojado, dividiendo el locker, grillando, como decimos en México. Eso es muy peligroso en una organización y es el alto riesgo que está jugando San Francisco. Pero sí le digo una cosa, continuando con lo deportivo de esta área. Ricky Pershaw y Jay Cowan lucen fantásticos. Y ojo, el corredor Isaac Grendel se va a ganar muchas repeticiones. Le va a presionar bastante a Elias Mitchell, que es el suplente, el corredor suplente instantáneo que tiene San Francisco después de Christian McCaffrey. Los 49ers tuvieron tres selecciones en la cuarta ronda y una de ellas fue Isaac Grendel de Louisville. Es un corredor que tiene físico y tuvo muy buena velocidad. Entonces, la combinación, la rotación que le van a dar con Christian McCaffrey debe ser muy interesante. Si usted analiza todo esto, hoy los Niners entre backfield y receptores, primero y segundo equipo, tienen un grupo espectacular. Ahora me voy a la otra vertiente del análisis, lo financiero y el manejo de vestidor. El riesgo alto lo está tomando Johnny Lynch. A ver, este es un tema de hombres. Es para que te hables directo y le digas, a ver maestro, te lo voy a pagar el año que entras y me esperas o que le digas, no te lo voy a pagar y vas a ser agente libre acabando la temporada. Porque eso tiene que tener Brandon Ayug en la cabeza. Él juega con San Francisco y es agente libre y se va a donde quiera y le sobrarán equipos que le pongan de 30 a 32, 33 millones de dólares al año. Pero tiene que jugar esta temporada y tiene que enseñar producción y un buen comportamiento. Ahora, el análisis está en que San Francisco tiene que elegir. El que ha jugado mejor es Brandon Ayuk, no Divo Samuel. ¿Por qué no cambiar a Divo Samuel y quedarse con Brandon Ayuk y darle su dinero posterior? Miren, a San Francisco le salieron malas cosas. En el 2021 cuando tuvo Divo Samuel esa súper temporada de casi 2.000 yardas combinadas, 19 touchdowns y le dieron su nuevo contrato, también le pagaron para que se sentara a descansar. Desde entonces su producción ha bajado drásticamente y eso no es todo. Divo Samuel ha sido muy propenso a las lesiones. Cosa muy contraria a Brandon Ayuk que nunca se lesiona. Se los he dicho muchas veces, amigos. Por alguna razón hay los jugadores que siempre se lesionan y nunca cambian y los que nunca se lesionan y Brandon Ayuk es de los que nunca se lesionan y produce muy bien y Divo Samuel es de los que siempre se están lesionando. Por eso creo que no ha terminado la posibilidad de que San Francisco cambie alguno de ellos. Yo le aseguro que internamente no están convencidos de quedarse con Divo Samuel a 28 millones de dólares anuales y firmar a Brandon Ayuk a 30 millones anuales. Se lo aseguro porque además el mercado de receptores ya se movió. Filadelfia le dio a DeBonte Smith un nuevo contrato. Le dio 3 años y 75 millones de dólares y es claramente el receptor 2 de Filadelfia. Le dieron 25 millones por año, 51 millones garantizados. Detroit le pagó a Amon Razan Brown literalmente 30 millones al año. le dio 120 millones por 4 años 77 garantizados. Con eso el mercado ya se movió, el receptor jugador franquicia sube de valor y el nuevo contrato si es que se lo dan a Brandon Ayuk va a ser de cifras todavía superiores. Por eso amigos creo que San Francisco jugó muy bien las cartas como gerencia general muy bien. Deben tener frito, frito a Brandon Ayuk. él sabe que tiene que jugar o pierde lana o incluso se devalúa porque el mal comportamiento de no juego no le va a caer bien a muchos equipos. En cambio si juega y produce a sus niveles se va a reevaluar o cuando menos va a mantener su valor y en un año va a estar firmando por 30 a 35 millones anuales. Sin duda pero eso es justamente lo que quiere San Francisco porque eso garantizaría un Brandon Ayuk al 100% y yo vuelvo a decirles Brandon Ayuk Divo Kittle Johan Jennings Ricky Pershaw Jake Cowan Christian McCaffrey Isaac Gerrendo Dios mío perdón no mames que pinche backfield y receptores trae San Francisco espectacular porque obviamente San Francisco sabe que el 2024 es el último año con Brock Pordy en un contrato de novato Brock Pordy el próximo año va a cobrar un millón cien mil dólares imagínense un coreback de Super Bowl titular un coreback top 5 de la liga millón cien mil dólares para como esté el dinero del NFL es una ridiculez sin embargo así son las cosas y es el último año de Brandon Ayuk de Brock Pordy con ese tipo de contrato San Francisco sabe que tiene que preparar el terreno para la temporada dos mil veinticinco que es cuando llegará el gran billete a Brock Pordy ahora último tema para cambiar ya a otros asuntos San Francisco también históricamente ha dado nuevos contratos en el verano o un poco antes de la pretemporada así firmó a Nick Bosa así firmó a Freddy Warner así ha firmado a sus estrellas ahora al propio Divo Samuel le pasó igual lo firmaron un poco antes entonces que San Francisco le dé la extensión a Brandon Ayuk también es una posibilidad y también está en los tiempos habituales de la gerencia de los 49ers pero amigos hoy lo que quiero decirles es 49ers que bien jugaste la baraja cabrón no mames la neta chingonazo tú hashtag tú muy chingón sin duda porque Brandon Ayuk jugó a la intimidación no te quiero te dejo de seguir en redes sociales me caes mal me voy a ir me voy a ir estoy enojado y qué crees papá no tienes otra o juegas o juegas y tienes que jugar bien y esto tarde o temprano le tiene que caer el 20 a Brandon Ayuk que ese es su único escenario pero somos seres humanos y por eso hay 7 pecados capitales uno de ellos es la ira otro la avaricia yo no sé en dónde entre Brandon Ayuk pero si le entra el coraje si se mueve por el hígado puede generar algo muy incómodo para el equipo empezando por no ir a entrenar sinceramente y va a dividir al equipo va a generar grilla interna aunque le repito los Niners Johnny Lynch y Kyle Shanahan están vacunados y por eso está ahí Ricky Pershing y Jeff Cowen ojo con Jeff Cowen le van a dar mucho juego y va a hacer mucho ruido porque además concluyo con esto Johan Jennings también entra su último año de contrato a Divo Samuel le quedan dos con todas las interrogantes que ha generado tras firmar la extensión entonces San Francisco claramente está preparando el terreno para tomar decisiones serias en los próximos meses lo cierto es que al día de hoy han hecho muy bien las cosas y como ya se los dije dos veces backfield y receptores titular de rotación y de segundo equipo que tiene San Francisco lucen no mames espectacular se los digo de verdad ok cambio de tema en el minicamp de Cincinnati de los Bengals aparece Joe Burrow tremenda noticia el minicamp estuvo cerrado a la prensa pero el equipo publicó videos de Joe Burrow lanzando es una grandísima noticia amigos Joe Burrow tiene que estar trabajando en la pretemporada más importante en su carrera lo del año pasado fue una absoluta decepción desilusión ver a Joe Burrow caminando solo y lesionándose la pantorrilla sin que nadie lo toque fue como ¿qué pasó? digo entiendo que en el deporte ocasionalmente ocurre pero dices caray va trotando Joe Burrow y se lesiona y luego entra al campo de juego lanza el balón solo y se lesiona claro seguramente lo habían tocado en una jugada previa pero dices caray Joe Burrow por favor y el equipo sin Joe Burrow está muerto bueno ya reapareció lució muy bien en el minicamp y Cincinnati viene con todo en próximos días le prometo un análisis un poquito más profundo en los Bengals pero hoy se lo digo así lo que hizo Cincinnati reclutando a a Marius Mims primera de draft el tremendo tackle izquierdo de la universidad de Georgia otro de esos inmensos especímenes graduados del colegial que va a competir para tackle izquierdo miren los Bengals hoy de tackle izquierdo tienen a Trent Brown lo trajeron como agente libre de Nueva Inglaterra un tackle izquierdo respetable aunque no tuvo un buen año la temporada pasada con Nueva Inglaterra vaya en Nueva Inglaterra el año pasado nadie tuvo un buen año pero un jugador muy respetable Trent Brown pero yo no dudo que a Marius Mims lo va a presionar a Marius Mims tuvo un pasado con algunas lesiones en Georgia es lo único que se le cuestionaba pero tiene un físico y tuvo unos números absolutamente brutales finalmente Cincinnati ha aplicado el remedio para darle a Joe Burrow el protector el guardaespaldas que necesita una década va a ser a Marius Mims la solución de Trent Brown es momentánea ahí va a entrar el novato sí o sí en cualquier momento y es una gran noticia pero nada mejor que ver de nuevo a Joe Burrow lanzando el coreback en las declaraciones que hizo a la prensa dijo tengo fuerza normal literalmente puedo lanzar golpear levantar mi máxima potencia estoy feliz y estoy seguro que sus fans están doblemente felices porque todo apunta a que Cincinnati va a retener a su gran trío de receptores Taylor Boyd T. Higgins y Jamal Chase con esto van a competir muy bien en esa división del norte de la americana no tengo que recordarle cómo se ha puesto el norte de la americana con los Ravens el super equipo de la Mark Jackson ahora acompañado nada menos que de Derrick Henry con Pittsburgh ahora con Russell Wilson de coreback y con estos Bengals que ahora tienen el regreso de Joe Burrow más Cleveland que está lleno de talento con la incógnita de qué pasará con su coreback bueno amigos y finalmente Odell Beckham Jr. en Miami miren yo no sé qué tan bueno o malo puede hacer esto Odell Beckham Jr. es un jugador muy querido en Estados Unidos muy querido por varios comentaristas influyentes de programas de mucho peso y siempre le echan porras pero en los hechos Odell Beckham Jr. cada vez aporta menos se lo digo así en números en las últimas cuatro temporadas de 68 partidos probables ha perdido 33 pues es casi la mitad a ver ahí le ve el dato 2020 2020 jugó siete partidos 2021 perdió tres partidos 2022 perdió toda la temporada y 2023 volvió a perder tres es un jugador que juega muy poco que no se mantiene sano pero bueno sigue siendo Odell Beckham Jr. ahora al lado de Jalen Waddle y de Tariq Hill va a ser muy interesante porque fíjese aunque parezca increíble aunque Miami tiene este par de fenómenos receptores entre Tariq Hill y Jalen Waddle le faltan receptores no ha tenido suficientes jugadores complementarios ni de rotación y Odell Beckham Jr. puede tener minutos importantes en este equipo porque además Miami está encarando otra decisión bien importante no han hecho nada con Tua Tagovailoa no le han dado la extensión de contrato y Tua al terminar 2024 es agente libre sin restricciones me parece que claramente Miami está dispuesto a pagar el billete pero quiere ver que el jugador rinda que esté sano otra vez y que dé los resultados y eso requiere equipo completo así que Odell Beckham Jr. al lado de Jalen Waddle y Tariq Hill quisiera decirles estoy emocionado me encanta pero no soy de ese grupo de comentaristas que adoran a Odell Beckham Jr. bueno el otro día vi un programa que dijo en el Super Bowl de los Rams si no se hubiera lesionado Odell Beckham Jr. iba a ser el MVP imagínense nada más con el juegazo que dio Cooper Cupp decir que el MVP iba a ser o del Beckham Jr. le echan muchas porras a algunos comentaristas yo no tengo nada contra él yo solo leo sus números y veo que es un tipo que siempre se lesiona así llegamos al final de este podcast estamos en los mini cams de toda la liga hay reportes de los entrenamientos aunque no hay golpeo aunque no hay impacto de hecho está prohibido hay muchas notas porque los equipos entrenan 7 contra 7 lo que es ofensiva aérea contra defensiva de pases es decir juega el centro que le entrega la bola al coreback juegan receptores abiertos a la cerrada corredor en ruta de pase y coreback son los 7 contra los 7 defensivos y entonces el 7 contra 7 lo que le llaman el esqueleto se convierte en algo muy interesante y genera pues genera una versión muy cercana de lo que puede pasar porque ves a los receptores corriendo a velocidad total y los ves corriendo contra la defensiva de pases titular los ves corriendo contra el perímetro contra linebackers cubriendo pase y todo esto genera una serie de elementos muy valiosos que requieren evaluación y sin lugar a dudas nos generan nota y a nosotros acercamientos para ir viendo cómo van a funcionar las cosas en el futuro inmediato así que en próximos días reportes de minicam de toda la liga y aquí estaremos encantados de acompañarles gracias a todos por su compañía les mando besos y abrazos los quiero mucho gracias y buenas tardes noches buenos días hasta mañana